Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy cuando celebramos a Santa Inés Virgen y Mártir, somos invitados a dar testimonio con nuestra vida, para que los demás puedan vernos como luz y ayudarlos. Dios, aceptemos la llamada a ser seguidores de Cristo y permitir que su gracia nos transforme para llegar a ser una bendición para las demás personas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce, Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, un feliz día para todos. La palabra del Señor este viernes nos dice que Jesús llamó a unos, los formó para que estuvieran con Él. Dios llama a quien quiere, pero Dios quiere que seamos colaboradores en la misión. Jesús no elige simplemente unos compinches. No es que elija tampoco unos amigos que tenía tal vez en Nazaret desde la infancia, y haga con ellos un grupo, y con ese grupo cercano, empiece a diseñar un programa de salvación para los demás. Nada de eso. Jesús pasó en oración. ¿Qué modo tan diferente? No por el temperamento se llama a la gente. No por simpáticos, no porque se pasen entrevistas, encuestas, se estudien perfiles. Oiganme, hermanas y hermanos, nada de esto. El criterio de Jesús es la oración. Pasó toda la noche en oración. Y en la mañana llamó a los que Él quiso. A los colaboradores más estrechos, a quienes iban compartir con Él la enseñanza, la misión. Cuando digo la enseñanza es porque Jesús los instruyó a ellos aparte. Les hizo seguimiento aparte. Les explicaba las cosas. Pero los preparó para que continuaran lo que Él era y lo que Él hacía. Por eso es tan importante la elección. Porque la elección no es cosa nuestra. No es por las capacidades que nosotros podamos apreciar de alguien. No es que nos dejemos llevar por los sentimientos, los afectos, las consideraciones, consideraciones personales y particulares. Es a quien el Señor llama. A quien el Señor elige. Y esta es la novedad de Jesús. Curiosamente, en este texto nos sentimos reflejados muchos de nosotros. También a mí el Señor me llamó. También a ti, que me estás siguiendo. Que me estás oyendo. Nos ha llamado. Y me ha llamado y te ha llamado a ti personalmente. Nombre que resuena desde el bautismo. Desde ahí. Hemos tenido el sello del agua en el nombre del Señor. Con el nombre determinado de cada uno de nosotros. Así llama el Señor. El Señor nos llama y nos llama para servirle. Por medio de la iglesia de Dios esana. Por medio del obispo. El Señor nos ayude y nos bendiga. Que bendiga a nuestros sacerdotes. Pero que bendiga también a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, llamados por Jesús mismo, para que puedan llevar a feliz término la misión que les ha sido encomendada. Amén. Amado Señor Jesús, que mi testimonio de vida lleve a los demás a un encuentro contigo. Dame, Señor, esta gracia. Amén. Hoy es viernes de penitencia. Feliz día, queridos amigos y amigas.